Sin los besos de una morena, sin los abrazos de una castaña, sin los arrechuchos de una rubia, así estaba en un pueblo color aceituna. Creciendo, creciendo, llegó hasta el cielo, volando, volando, llegó a ser un gran pájaro. Creciendo, creciendo, llegó hasta el cielo, volando, volando, llegó a ser un gran pájaro. Con los besos de una morena, con los abrazos de una castaña, sin los arrechuchos de una rubia, así estaba en la ciudad de la bruma. Creciendo, creciendo, llegó hasta el cielo, volando, volando, llegó a ser un gran pájaro. Dice, creciendo, creciendo, llegó hasta el cielo, volando, volando, llegó a ser un gran pájaro.